Y llegó el sabor Grupo Magallín Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recompensar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correré a buscar a la que fue mi amada Y borraré con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Y el bajo bacán Con sabor Cumbia ¿Y qué estamos haciendo? Estamos comiendo el mundo Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recompensar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueño es un sueño y el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Ah, 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 ah Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!